Tengo entendido que algún pseudo dirigente dijo que nosotros los gremios que aceptamos éramos, no sé si dijo traidores, puede ser. No creo que sea traidor un gremio que está poniéndole plata en los bolsillos a los trabajadores. Dista mucho de ser traidor un gremio que hace eso. A mí me parece que hay una confusión en cuanto a la función que tiene un dirigente gremial. El dirigente gremial tiene que aprender y saber negociar. No siempre lo que vos pedís lo vas a conseguir en una totalidad. El dirigente gremial tiene que saber que llevar la gente a la calle es el último recurso. Cuando al dirigente se le terminaron los argumentos, se le terminaron todo lo que pueda justificar para pedir un aumento, lo que hace es sacar la gente a la calle a que pase frío. Realmente para mí ayer fue muy triste ver a los compañeros, algunos compañeros que fueron llevados pidiendo la insalubridad para la gente que trabaja en el sector de limpieza. Estuvieron desde las 10 de la mañana prácticamente hasta las 9 de la noche pasando mucho, pero mucho frío. Y a mí me parece que si adentro tuvieran un dirigente que realmente piensa en ellos, les diría váyanse a su casa, no pasen frío, quédense tranquilos. Nosotros estamos acá para defenderlos. Esa es la función del gremialista. Toda otra acción, por lo menos desde parte de HACA en nuestra metodología, es dialogar y en la mesa de paritaria discutir todo lo que se pueda hasta que logremos el objetivo. Si eso fracasa, trataremos y veremos las medidas que se puedan tomar con los afiliados que quieran seguirnos. Yo creo que los afiliados y sobre todo la gente del interior que está informada y las asambleas y las actas de asamblea que HACA tiene, lo que quiere es una solución. Los compañeros no quieren que los hospitales sean tomados como barricadas de guerra por oscuros o desconocidos intenciones. Por lo menos a nosotros nos parece que salariales no son, sanitarias no son. Yo planté ayer en la mesa de paritarias antes de iniciar la conversación, dos casos de dos personas que entraron al hospital, sufrieron las consecuencias de la toma del hospital. Por ejemplo, un señor, un hombre joven que todavía no tiene los 50 años, hizo un ACV, o sea, un accidente vascular, estuvo 15 días prácticamente sin atención de kinesiología, porque estaban de paro. Entonces digo yo, ¿a dónde terminan los derechos míos y empiezan los demás? Si esto a la gente no le gusta, bueno, lamentablemente yo pienso así porque yo estudié para salvar vidas, para trabajar, para la salud. Y bueno, soy enfermera, eso no lo puedo obviar. Llegó una mujer en trabajo de parto con el bebé prácticamente ya alumbrando y le prohibieron el ingreso por el ascensor. La mujer tuvo que caminar, no sé si por la rampa o por la escalera, pero caminar hasta la sala de parto con el hijo prácticamente entre las piernas, ¿no? Me parece ya que se pasaron los límites, se extralimitaron los límites de los reclamos. ACV no avala ninguna de esas medidas, nada que ponga en peligro la vida de otra persona. Un gremio que dice representar a los trabajadores de la salud puede avalar.